¿Qué es la pobreza infantil? Tenemos informes muy recientes que así lo demuestran. Más del 50%, más de la mitad de los casos de pobreza infantil se sitúan en familias donde están las mujeres solas al frente del cuidado de sus hijos. Y eso es un dato extremadamente alarmante que nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer a las administraciones, a la sociedad en general y a las administraciones en particular, que tenemos que dar soluciones y alternativas a esas situaciones que se están dando, como os digo, de pobreza de los niños y de las niñas que viven en esos hogares, que además representan prácticamente casi el 90% de los hogares monoparentales o monomarentales, son casos monomarentales, es decir, mujeres que encabezan esas unidades familiares y que casi un 70% son incapaces de llegar a fin de mes con lo que eso supone, que tienen que restringir muchas de las cosas básicas, como es, por ejemplo, la alimentación, incluso pues la calefacción para poder vivir y para poder comer o en algunos casos no llegan ni siquiera a tener los ingresos mínimos, incluso casos en los que esas mujeres están trabajando pero sus trabajos son tan precarios y los ingresos tan pequeños que no pueden ni siquiera solventar esa situación. En el Ayuntamiento de Linares estamos tomando medidas en ese sentido, hemos aumentado el presupuesto destinado a ayudas de emergencia en un 40% para intentar paliar de alguna forma esas situaciones que se dan y estamos también ahora mismo estudiando soluciones alternativas al problema de vivienda, que es otro de los grandes problemas con los que se encuentran estas mujeres solas y estas familias monomarentales y estamos en breve, podremos disponer de un protocolo, de un procedimiento que pueda de alguna forma subsanar esa situación que está llevando a que, como os digo, muchas familias tengan serios problemas para tener un lugar donde poder vivir, familias en Linares, en nuestra ciudad, hay otras muchas situaciones que nos preocupan, casi el 50% de las mujeres jubiladas en Europa cobran casi un 40% menos que los hombres, tienen una pensión mucho más baja, la frase tan repetida de que la pobreza tiene rostro de mujer, pues es que es una realidad. Y ante todo eso, como os decía, tenemos que seguir luchando, cada uno en nuestro ámbito, en el ámbito local, pues intentamos poner todas las medidas que están en nuestro alcance, como os decía, no solamente con los servicios que ya ofrecemos desde el centro de información a la mujer o los servicios que ofrecen a nivel genérico el patronato de bienestar social, sino con medidas puntuales, como pueden ser estas ayudas de emergencia, el proyecto ALBA, el programa ALBA, que atiende a menores víctimas de violencia de género en la faceta emocional y en la faceta de apoyo psicológico e intervención para esos menores y también con esta nueva línea de ayudas que vamos a sacar en breve para apoyar a las familias monomarentales, a mujeres solas con cargas familiares no compartidas que tienen serios problemas para disponer de una vivienda donde poder vivir ellas y sus hijos. Un presupuesto, es hasta que termine el presupuesto. Sí hay una cuantía máxima y en función de eso hasta donde nos llegue. También es cierto que si se terminara y siguiera habiendo, hasta ahora no ha ocurrido, que siempre nos ha sido suficiente el dinero que hemos tenido para hacer frente a estas situaciones de emergencia. Y además este año con la particularidad de que lo acompaña un plan específico para tema de alquiler, con lo cual algunas situaciones en esa línea que estábamos subsanando con estas ayudas de emergencia van a ir por otro cauce. Si no tuviéramos dinero disponible en esa partida concreta, ya haríamos lo posible por recoger de otra. Lo que tenemos muy claro es que no va a haber ninguna situación de emergencia que conozcamos y todas las personas, todas las mujeres y todas las familias monomarentales o mujeres que se encuentren en una situación así, que sepan que lo expliquen y que lo digan y que se acerquen al centro de información a la mujer para que podamos dar cauce a esa situación y podamos dar una respuesta. Pero nuestra prioridad es que no haya ninguna situación en la que haya una familia que le corten la luz o no tenga para calentar agua para bañar a sus hijos o que no haya niños que no tengan para llevarse desayuno al colegio o situaciones como esa que sabemos que ocurren, que no ocurran, que no lleguen a ocurrir. Y con el tema de la vivienda lo mismo. Veíamos que se nos quedaba corto el hecho de dar una ayuda puntual que la estábamos dando, por ejemplo, una mujer víctima de violencia de género, que mientras que se decide o no se decide quién se queda con el hogar, etcétera, etcétera, se encontraban en un impas en el que no tenían domicilio, que tenían que cambiar, que tienes que dar una fianza, que tienes que hacer frente a una serie de gastos y no disponían de los recursos en ese momento. Con lo cual, pues le dábamos esa ayuda de emergencia para que pudiera hacer frente a esa situación puntual. Pero es que luego está el día a día. Un alquiler puede ser en torno a 300, 400 euros y hay gente que es que cobra 300 o nada. Con lo cual, obviamente, las cuentas no salen. Entonces, planteamos que era necesario ofrecer algún tipo de ayuda para llegar a poder alquilar la vivienda sin dejar de comer. Soluciones para situaciones difíciles de vivienda. Creo que el presupuesto era 80.000 euros en general. De ahí estamos trabajando en cómo priorizar o cómo encauzar la casuística concreta, que además es la que más se da de familias, como os decía, monomarentales, con menores a su cargo, que lo encauzaríamos por ahí. El total son 80.000 euros. Y las ayudas de emergencia son de un total de 50.000. Lo que está destinado para ayudas de emergencia también para estas situaciones concretas de mujeres con cargas familiares no compartidas, mujeres solas, que las cargas no siempre son menores. En ocasiones también son personas mayores que dependen de esas mujeres. Son, digamos, la cabeza de familia y no tienen recursos. Estaríamos hablando de esa cantidad. La voluntad, tanto de este equipo de Gobierno como en todas las reuniones que hemos mantenido con el Consejo Local y en la Comisión de Igualdad con el resto de los grupos, es hacer todo lo que esté en nuestras manos, que no sea por falta de dinero, de presupuesto municipal, que haya ninguna familia con estas características que esté pasando por una necesidad. Ya veríamos cómo y habría que buscar la fórmula para encontrar el dinero. Gracias por ver el video.